Hoy nuestros invitados son del Frente Amplio por la Democracia, el FAT, un partido que tiene 5 años de edad, no es un partido que se puede decir que es un ensayo. Ahora vamos a ver, ¿por qué lo decimos? Porque tenemos 3 invitados. Señor Rodríguez, pero antes de entrar con los invitados, la victoria de Laurentino Cortizo, por una parte, la señora Solay Rodríguez de número 2. Estoy hablando cosas, algo dignas de ser analizadas, ¿no? Bueno, el expresidente Bayer es número 3 y el número 4, un señor que tuvimos aquí sentado en esta mesa. Que fue despedido en el 2011, en la época del señor Ricardo Martinelli, siendo funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Pero hay reclamos que dicen que nadie lo conocía, bueno, aquí lo conocieron por debate abierto. Claro. Y llegó de número 4, una gran sorpresa. Así es, y yo creo que el señor, es más, el señor nos reconoció públicamente que, gracias pues al programa, porque fue una plataforma para darse a conocer, y él lo había reconocido también aquí, que era la oportunidad que tenía, ¿no? Y mire usted cuántos votos sacó, más de 3 mil. Por encima de exministros de Estado, etcétera. Y de otro candidato a la vicepresidencia, o sea, específicamente por encima del señor Gerardo Solía, el señor, y el señor Camilo Alain. Camilo Alain, Mitchell Doens. Mitchell Doens, Jerry Wilson, o sea, por encima de todos ellos. Oye, de verdad que fue la sorpresa. Yo creo que eso no iba a eclipsar la victoria del señor Cortizo, pero sí hizo noticia, hizo mucho ruido, ¿no? Así es. Es más, hasta no había fotos de él. Usted recuerda, señor Rodríguez, nosotros aquí teníamos el video. Nosotros sí teníamos la foto de él, la foto de aquí, porque entrevistamos a 16 y 17 en este programa. Bueno, hoy vamos a tener el gusto de presentarles a tres de los aspirantes, la presidencia de la República por el Frente Amplio por la Democracia. Comienzo con la dama. Nos distingue con su presencia aquí la señora Galia Pérez. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenida. Saul Méndez, que también es otro de los aspirantes, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria, de la Construcción y similares. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, buenas noches por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes. Gracias a usted por venir. Y también está con nosotros Richard Morales, ya casi un viajero frecuente aquí en este programa. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Nito. Saludos a todos. Arrancamos con nuestros invitados. Ahora, hay que reconocerle al Frente Amplio por la Democracia que ha sido el único partido que ha decidido venir al programa tres de los cinco candidatos. Es más, nos dijeron si invitaran a los cinco, pues los cinco venían, pero era un poco difícil tener el debate con los cinco, pero sí vamos a invitarlo más adelante a los dos candidatos que nos hacen falta. El compromiso de este programa es invitar a todos los candidatos a la presidencia de la República. Todos van a pasar por aquí y aquí hay tres de cinco en este momento y sí les reconocemos que han aceptado estar los tres juntos. Porque el partido revolucionario democrático y el partido cambio democrático pues no aceptó en su momento. Eran entrevistas individuales. Los otros dos que vamos a ver en un futuro aquí en Debate Abierto son Luis Chifundo y Mario Torraza. Son los dos que hacen falta, por razones más que todo de producción. Lo pudimos hacer, pero de seguro vamos a tener aquí, señor Rodríguez. No hay duda de eso. Bueno, entonces le damos la bienvenida a nuestros tres candidatos. Estamos, como dije, también en Facebook Live y ya tienen muchos. Dicen que ustedes son los candidatos del pueblo. Los tres que están aquí presentes en este momento. Así me están escribiendo en este momento en Facebook Live. Les agradecemos sus comentarios también para estar en contacto con ustedes. Pero sí sería bueno, señor Saúl Méndez, al candidatizarse usted ya a las primarias del Frente Amplio por la Democracia, ¿siente usted que está entrando en una etapa distinta a la de dirigente sindical que ha mantenido hasta ahora? ¿Entra en una nueva etapa Saúl Méndez? Yo creo que es una concatenación de todo lo que hemos hecho hasta ahora. En el caso de mi persona, hemos entrado a esta precandidatura con el aval de una consulta que se hizo en base no solo de Suntra, sino también de sectores campesinos, indígenas, profesionales, amas de casa, moradores de barrio. Y en aquel momento se hizo una pequeña encuesta y aparecían cinco nombres de cinco miembros del FAS, entre ellos Richard, Maribel Gordón, el doctor Sebamano, que es presidente, Genaro y mi persona. De esa consulta mayoritariamente se planteó que yo debiera asumir esa tarea y entonces de forma colectiva hemos asumido. Pero digo que es complementaria por una sola razón. Somos nosotros, todos juntos, dentro del FAS, todos nuestros talentos, todas nuestras posibilidades, el movimiento social, que han estado resistiendo una y otra vez los embates de los gobiernos que precisamente los partidos tradicionales han hecho en los últimos 28 años. Y en medio del fragor de esa lucha, no solo hemos resistido a ella, hemos ampliado nuestro radio de acción, hemos organizado Central Obrera, hemos organizado un movimiento social como Frenad Eso, de donde salen tesis fundamentales de constituyente originaria, de construcción de poder popular y de construir un instrumento político electoral, que en este caso es el FAS. constituido el FAS, entonces también otra herramienta de lucha, se abre este proceso según la norma legal, el código electoral, y se plantea entonces que se presente la precandidatura. Y en el caso nuestro se fue, creo que hasta el último momento, también hubieron compañeros que presentaron precandidatura. A ver, señor Méndez, usted yo leí un lema, se lo voy a citar, y me lo va a explicar qué significa. Ya usted es un precandidato presidencial, hay que entenderlo, usted es un aspirante ya a la presidencia de la República, y dentro de ese esquema hay que verlo también, implica otras responsabilidades también, y otro discurso, obviamente, un discurso a nivel nacional. A mí me llamó la atención porque usted se refirió, usted dijo, llevarle al pueblo una esperanza. Explíqueme ese, muy buen lema, por cierto, pero amplíeme más que la forma del fondo, por favor. Por supuesto, y no solo eso, es construir la patria para todos también. Ok. Significa eso que bajo nuestros criterios, lo que serían políticas de Estado, serían políticas dirigidas a los excluidos, que por siempre han sido marginados. Significa también el desarrollo humano, significa para nosotros eso, la participación democrática del pueblo, del pueblo humilde y trabajador, que generalmente solo es consultado cada cinco años para emitir un voto, y una vez quienes están en gobierno, se olvidan que esos son los poderdantes, el poder real, y empiezan a aplicar políticas contra los intereses, no solo de la mayoría del pueblo, sino también del Estado Nacional en muchas ocasiones. Y en ese sentido, entonces, creemos que como política de Estado, las personas deben estar primero, y eso concita que entonces las políticas públicas y el plan de gobierno vayan en función y concatenados a que se pueda desarrollar la educación, la salud, la vivienda, el trabajo digno, los salarios acordes con el costo de la vida, respondiendo a esa filosofía. Una filosofía que también como política de Estado podemos plantearla incluyente, porque ahí la mayoría del pueblo panameño se encuentra excluido. hablamos dentro de ello, de igual forma, la posibilidad real de que discutamos en materia de política posibilidades de que nuestro pueblo pueda garantizar sus condiciones de vida materiales. Vimos un país muy rico, un país que genera lo suficiente. Nuestro gran problema dentro de este país es la concentración, concentración de la riqueza que generamos millones de personas que salimos a trabajar a diario en el sector público y privado. Debemos entender también trabajadores del sector informal que se genera una cantidad de riqueza, pero que no por gratis estamos entre los 10 países donde hay peor distribución de riqueza. significa que esa construcción de una esperanza, de la esperanza del pueblo en sus propios pies, construyendo un Estado o una patria para todos, debe garantizarnos a los excluidos, a las mayorías, a los sectores campesinos, indígenas, profesionales, a empresarios honestos, debe incluir a los productores, es decir, a todos los sectores de la sociedad que permita que nosotros podamos finalmente cristalizar lo que el panameño quiere, el panameño quiere vivir en paz, pero quiere tener atención de salud adecuada, quiere vivir en paz, pero quiere tener un trabajo digno, con salarios dignos, quiere vivir en paz y quiere tener también educación, salud, vivienda, que correspondan con el nivel de desarrollo y de riqueza que nosotros generamos. Ahora, sí, queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en Facebook Live, porque estamos recibiendo mucha retroalimentación a través de Facebook Live, gente que está saludando a los tres candidatos del FAD en este momento y otros también que están reconociendo el hecho de que están sentados juntos. Al parecer, ustedes se están movilizando a diferentes provincias, justo, profesora Galia Flores, bienvenida, representante del género acá en el Partido Frente Amplio por la Democracia, y creo que es importante su participación en estas primarias. Muchísimas gracias. Dice la gente que ustedes se mueven juntos a todos lados. Efectivamente, yo creo que es el único partido en el que se está haciendo este ejercicio de que se nos está permitiendo presentarnos a ciertos sectores que están colaborando para la organización de las elecciones y en ese sentido se permite que sea un acceso equitativo para todas las candidaturas. Debemos recordar que hay candidaturas que ya son mayormente conocidas por los medios y otras de más reciente aparición en la vida política. Así es que el FAD no quiere que eso sea un factor decisivo. El FAD quiere que la gente consulte las propuestas. En el caso suyo, ¿cuánto tiempo tiene militando en el Frente Amplio por la Democracia? Bueno, yo estoy en el FAD aproximadamente desde el año 2014. El FAD comenzó en 2013. O sea, ya tiene cinco años, ¿no entendido, no? No, perdón. Tiene cinco años el FAD, ¿no? Yo quiero hacer el comentario. Yo decidí ingresar al FAD, ¿fue el 4 de mayo? Sí. Sí, el 4 de mayo, ante los resultados de la elección anterior, yo decidí que... ¿Esa fue la razón por la cual...? Sí. Yo decidí que ya tenía que ingresar al partido. ¿Y por qué? Bueno, anteriormente yo les había votado. Ese día les había votado, ¿verdad? Y me pareció que algo tenía que estar ocurriendo, que siendo el único partido que realmente representaba las opciones válidas para que el pueblo panameño pudiera alcanzar sus conquistas más anheladas, no lo estaba logrando, no estaba logrando representación. Y me daba la impresión que podía hacer esto simplemente que no se estaba manejando bien la comunicación. Muy bien, muy bien. Oiga, el FAD, para que tengamos claros, la información que tenemos nosotros del Tribunal Electoral dice que este partido cuenta en este momento con 41.723 adherentes. No es poca cosa, un movimiento que está comenzando a... Usted está comenzando a caminar, es lo que hablábamos hace un instante, ¿no? Es un gran reto porque es un movimiento alterno. Pero, señor Morales, ¿a usted qué lo motiva también a tomar la...? Nosotros habíamos hablado aquí en este programa, yo le pregunté en una ocasión, es un hecho ya, ya usted lo anunció, ya usted sacó su bandera, ¿qué lo llevó a esta decisión? A mí me lleva a esta decisión... Bueno, las decisiones que uno toma siempre son un acumulado de las decisiones que uno toma a lo largo de la vida, ¿no? A uno se le presentan disyuntivas y uno asume posiciones. Creo que la posición más importante que uno puede asumir ante toda coyuntura es si uno va a tomar la posición cómoda, la posición más confortable, lo que le brinda mayores beneficios en el momento inmediato a uno, o la decisión correcta, la justa. Poco a poco a lo largo de la vida yo fui tomando la decisión de ponerme de lado de las personas que estaban luchando por sus derechos, cuando uno va asumiendo conciencia de lo que es lo correcto, a lo largo, al lado de las luchas, de los pueblos campesinos, de los pueblos indígenas, de los obreros, de los estudiantes. Y ese acumulado me lleva en su momento al Frente Amplio por la Democracia, a apoyar al partido durante su primera experiencia electoral, y en este momento cuando tomo esta decisión de ser precandidato, es sobre todo el saber que pertenezco a una generación que tiene que recuperar el control sobre su destino, una generación que ha decidido que no puede seguir esperando a ver qué va a pasar con el país, a ver si el país se va a recuperar o a ver qué tipo de país nos van a heredar, sino que tenemos una responsabilidad generacional, una responsabilidad moral de tomar la iniciativa y de tratar de hacer lo posible por recuperar Panamá para nosotros y para las futuras generaciones. Yo creo que yo soy una voz entre muchas de una generación que ha decidido irrumpir y asumir la iniciativa de decir que tenemos que transformar este país y tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance y que esta es una responsabilidad moral que tenemos como generación. 28 de octubre serán las primarias del Frente Amplio por la Democracia. 28 de octubre. Por eso están aquí con nosotros hoy. Va a coincidir con el partido panameñista, va a ser un día interesante. De mucha política. De mucha política porque va a haber elecciones panameñistas y elecciones también del pano. Oiga, y tenemos mucha retroalimentación aquí en Facebook Live con los invitados, muchas preguntas y sobre todo del tema económico. Parece que usted... Moto 19, tú eliges este programa. Hoy se lo estamos, igual que hicimos con Cambio Democrático, con el PRD. Hoy el espacio para esta agrupación política, el Frente Amplio por la Democracia, que está representado en este momento por la señora profesora Galia Pérez, Saúl Méndez y Richard Morales, y los señores Luis Chifundo y Mario Torraza, que no han podido venir hoy, vendrán una fecha por el señor Rodríguez. No, hay un detalle interesante. La mayoría de las preguntas que se están generando en retroalimentación, acá en Facebook Live, giran en torno al tema económico. Parece que hay varias propuestas, entre unas, una que presentó acá el señor Saúl Méndez, creo que son 20 propuestas claves, algo así nos escribieron acá en Facebook Live. Urgentes. 20 propuestas urgentes. Pregunta también al señor Morales lo mismo, y a la profesora Galia también le preguntan lo mismo. Bueno, ¿qué hacer con la economía? ¿Cuál es la propuesta del FAC para la economía? Ojo, y hago algo de la aclaración porque también hay alguien que está diciendo, pero que no se iguala Venezuela. Así que establezcan las diferencias de ustedes y con mucha sinceridad se lo presentamos. Muy bien, yo creo que en términos de política de Estado, recuperar lo que es nuestra autodeterminación y el Estado soberano nos permite echar mano de nuestros recursos, tanto naturales como estratégicos. Si eso es así, podemos llevarle al país y a la mayoría del pueblo panameño y darle garantías de que vamos a desarrollar una política o un plan nacional de desarrollo que involucre, ejemplo, el caso de trabajo. Trabajo es fundamental para el desarrollo del país porque permite justamente ejecutar un derecho que es una garantía constitucional, pero además no cualquier trabajo, sino que consideramos que deben haber trabajos honestos, buenos, bien remunerados, con prestaciones sociales, entiéndase vacaciones, decimotercer mes, entiéndase seguridad social, para que la población, ese más de millón de personas que salen a trabajar todos los días, deben hacerlo en condiciones dignas. Esto debe permitirnos también que nuestros recursos naturales y nuestras empresas estratégicas, su poder pueda ser dirigido al desarrollo de una salud de calidad. No privatizaciones como los partidos tradicionales proponen, no reformas de aumento de edad de jubilación y de pago de densidad de cuota, sino por el contrario, una salud en la población de carácter pública que sea eficiente, acabar con la corrupción dentro de la institución llamada Caja del Seguro Social y también del MinSA, en donde se sangran los recursos entre jerarcas de partidos políticos que ejercen gobierno y empresarios inescrupulosos, como es el caso del desabastecimiento que hay en estos momentos de medicamentos, de instrumentos médicos quirúrgicos y de lo necesario para la atención de la salud del pueblo. Consideramos, de igual manera, que en materia económica debe destinarse del Producto Interno Bruto que se produce trabajando el 6% hacia la educación, acompañado de aportes provenientes del Canal de Panamá y así poder mejorar, sin duda, el nivel de educación que requiere el país para su nivel de desarrollo. Aquí hay dos sectores de la economía que no se desarrollan. El primario, que es la agricultura, muy golpeado por los tratados de libre comercio y además de ello, por la baja de aranceles, para que las grandes casas o empresarios puedan importar los productos a este país a precios más caros, incluso que lo que le cuesta al productor. Entonces tendremos que dirigir una política que permita que el productor accese préstamos blandos, tecnología y que también eso le permita a ellos poder llegar con productos... ¿Usted tiene una propuesta de aumento general de salario para todo el pueblo? Por supuesto, es una reivindicación que hemos planteado siempre. ¿Qué significa aumento general de salario? Porque se han dado aumentos... Lo que no ha ocurrido... ¿Tenemos el salario mínimo más alto de toda la región en este momento? ¿Ese es real? Puede ser el salario mínimo más alto, pero tenemos el costo de la vida también más alto, pero además de eso, lo real es que esos salarios no alcanzan para comer, para educación, para salud, para vivienda y en ese sentido no puede haber una disparidad entre lo que cuesta la vida y el salario. Además, los salarios en este país son bajos. El promedio es de 660 dólares, más o menos. Significa que eso debe haber una política que consiste a que los empleados públicos y privados puedan recibir un salario general y eso no se da en este año desde el año... en este país, perdón, desde el año 82. A ver, yo quiero remitirme al inicio. Se habló del tema de Venezuela, ¿no? Bueno, yo quiero preguntar en lenguaje llano, ¿no? Y de cara al país. Ustedes se ubican... A ver, está el concepto de Chávez, ahora seguido por Maduro, esa es una. El concepto de... Ideológicamente hablando, ¿ah? El concepto del señor Ortega. Está el estilo de Lula da Silva, por ejemplo, el estilo de Pepe Mujica. Ahora, ¿en cuál de esos cuatro ustedes se ubican desde el punto de vista ideológico? Profesora. Muy bien. Yo creo que las cosas tienen que hacerse aquí al estilo panameño. Ok. ¿Sí? No está hablando ideológicamente. Y si bien es cierto, sí, exactamente. Si bien es cierto que nosotros... Casi puedo hablar por los compañeros, aunque cada cual tiene boca para expresarse. Yo lo haré después el señor Morales para escuchar también lo que quiero. Pero si bien es cierto que la gente siempre quiere encasillarlo a uno en algo, ¿sí? Sí, eso es... O sea, la pregunta vino por ahí. Sí, sí, así es. Esa es la pregunta. Sí, la gente lo quiere uno encasillar en algo y yo solamente acepto que me encasillen poniéndome cuál es la contra, no cuál es, cuál es caso específico, ¿sí? ¿Cuál es la contra en este caso para usted? Bueno, si a mí me preguntan si yo soy socialista, yo soy socialista cuando el otro lado es el neoliberal, ¿sí? Ok. Si hay que tomar decisión entre ser neoliberal y apoyar esas políticas que van en contra del pueblo, entonces yo soy socialista. Pero usted no es socialista a menos que sea esta condición que usted está diciendo. Exactamente. Yo soy socialista desde el punto de vista que el socialismo es el que ha conseguido todas las mejoras que se tienen hoy universales. Por ejemplo, cuando la educación no era pública, ¿quién fue el que estuvo luchando por que lo fuera? Fueron los socialistas. Lo mismo que la salud universal, lo mismo que el acceso al voto universal. O sea, todas estas cosas las ha conseguido lo que normalmente la gente quiere encasillarte, izquierda o derecha. Bueno, en ese caso, tradicionalmente, ese es mi tipo de izquierda. El tipo de izquierda que busca la mejora para el pueblo. Yo creo que en Panamá no tenemos que importar o imitar ningún modelo. El gran problema de nuestra región, y tenemos que enfocarnos menos en países individuales y más en los problemas regionales. Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Una región que está permitiendo que las potencias se apropien de sus recursos naturales, generando devastación ambiental. Es una generación que está enfrentando la lucha contra las drogas. Una lucha contra las drogas que viene de Estados Unidos, pero que Latinoamérica ha puesto los muertos. Y el principal problema económico es el rentismo. Todos nuestros países se dedican a exportar bienes básicos para extraer una renta. Algunos importan petróleo, gas, carbón, bienes básicos de agriculturas. ¿Qué exporta Panamá? Servicios básicos. Servicios financieros, servicios legales. Y es un modelo que ha tenido Panamá por 500 años. El de dedicarse al tránsito de mercancías de océano a océano. Lo hizo durante la colonia, con el camino real, con el camino de cruces, después lo hizo con el ferrocarril interoceánico, ahora lo hace con el canal, con la zona franca, con los puertos. Es decir, a extraer y concentrar renta del tránsito de bienes finitos, de mercancías. Y esa renta termina apropiada por unos cuantos grupos de poder que después la usan para especular importando alimentos, bienes de consumos, especulando con la tierra, especulando con la vivienda, elevando el costo de la vida. Por eso cuando debatimos el tema económico tenemos que ir a la raíz de los males de Panamá. Y es ese modelo de país. No, pero la pregunta mía es muy directa. Se la reformulo, igual que hice con la profesora. El modelo, de punto de vista ideológico, ustedes tienen una, a mi juicio, ustedes tienen, me corrigen ustedes, estoy equivocado. El problema, por ejemplo, del PRD es que se fue desdibujando poco a poco el aspecto ideológico. Sí, sí, hay que decirlo. No se ríen, ustedes saben que estoy diciendo la verdad. La democracia cristiana, que tenía también su línea ideológica, hombre, solo habiendo un partido, yo no creo que haya que ponerse máscara, ni mucho menos, ni disimular nada. Yo, al revés, yo pienso que es un modelo que tiene su espacio en las democracias. Aquí lo estamos demostrando. ¿Usted dónde se ubicaría el concepto ideológico? Y habló de socialismo, le pregunté, ok, estilo señor Maduro, estilo mojica. Ahí hay colores, lo he crecido, o sea, hay matices. Y lo correa también. Correa, ajá. Creo que es importante ahí sobre todo el contenido que le damos a las etiquetas. Y yo creo que uno debe definirse, y lo definimos y me defino, como aquel que cree que la vida humana y la naturaleza deben estar por encima de todos. Que los derechos humanos deben estar por encima de los derechos del mercado. Que la desigualdad puede ser superada. Que no tenemos que resignarnos a vivir en sociedades desiguales e injustos. Esto es, sociedades donde el ser humano, sus necesidades, su bienestar, están en el centro del desarrollo y la sociedad. ¿Dónde se ubica usted ideológicamente? No, progresista, efectivamente. Ahora, ahora, ahora. Esa es la verdad. El FAT, el FAT como tal, es un partido progresista, socialista, Saúl. Bueno, yo quisiera decir antes de entrar algunas cosas. En primera instancia, nosotros creemos en la integración latinoamericana y del Caribe. Y es el sueño de Bolívar. Y desde la primaria nos enseñan a todos que Bolívar era el libertador de nuestra América. Junto a Morazán, Sandino, etc. En el transcurso del desarrollo histórico de lo que representa para nosotros nuestra América. Por otro lado, en el compendio de las naciones, cada una tiene que jugar un papel que le corresponde. Y el nuestro, el caso panameño, no tiene por qué estar etiquetado ni venezolano, ni ecuatoriano, ni uruguayo, ni nicaragüense. La pregunta también era el aspecto, la esencia de la ideología, de lo que estoy hablando yo. No, yo también estoy hablando de eso. Porque todos nuestros pueblos también tienen ideología como lo tenemos en Panamá. Y en ese sentido, los panameños, que somos progresistas, que somos revolucionarios, que somos gente de bien, que estamos al lado del pueblo, entonces tenemos nuestra propia ideología para desarrollar un país donde los excluidos hagan lo que acaba de decir Richard, puedan ser tomados en cuenta y pueda haber desarrollo humano, que es lo que no hay. Entonces, en ese sentido, lo que se haga en Panamá, lo vamos a hacer los panameños. Y el proceso panameño es el proceso de nosotros a nuestro ritmo, a nuestras condiciones reales, y no los procesos que cada uno de nuestros países tiene. ¿El socialismo a la panameña? ¿Lo está hablando usted? Yo estoy hablando de un proceso, ni siquiera de la etapa del socialismo en estos momentos podemos hablar. Estamos hablando en este país, en las condiciones en las que se encuentra. Estamos hablando de un país que primero tenemos que adecentar, es decir, la constituyente originaria para barrer todo lo podrido. Uy, ahí viene la parte interesante. Y después de ello... Después de la parte de la conversación, nos vamos a ampliar y... Esta parte de la constituyente va a estar... Permítame que lo interrumpa, nada más porque creo que esto... Pero seguimos en Facebook Live, ¿ah? Sí, seguimos en Facebook. Ustedes continúen con el señor Rodríguez en Facebook Live. Nuestros invitados aquí son los aspirantes, son precandidatos para llevar la bandera, a ondear la bandera del Frente Amplio por la Democracia, el FAD. Están hoy aquí en vivo en Debate Abierto. Viene más. Voto 19, tú eliges. Hoy con tres dignos y una digna representante del Frente Amplio por la Democracia, FAD en sus siglas. Son el señor, el aspirante a la precandidato a la presidencia, Saúl Méndez, la profesora Galia Pérez y el politólogo, Richard Morales. Son los que nos acompañan, señor Rodríguez. Vamos a meterle... Y aquí vamos a hablar acerca del tema de la constituyente, porque el FAD está planteando, por lo menos lo que he escuchado y lo que estoy leyendo acá en el Facebook Live. Cinco precandidatos. Una constituyente originaria. Así es. O sea, eso es irse, creo que al artículo 2 de la constitución, ¿no? Y comenzar de cero. O sea, arrancar de cero y tratar de diseñar el país a partir de cero. Creo que eso es así. Los dejo a ustedes para que me contesten, porque creo que hay coincidencia de planteamiento. Es una política, una orientación específica del partido. A ver, señor. Yo solo quisiera, para terminar la idea de la pausa, de que estamos en estos momentos, en la etapa histórica del pueblo panameño, primero, por adecentar el país. Un país creado a imagen y semejanza de la banda que tenía el Capone, de la mafia. Y no solo un país en el que la institucionalidad está corrupta, donde magistrados unos y otros se acusan de vender fallos, donde vemos a diputados con planilla 080, 172, pero no solo son los diputados, también ocurre con el resto del gobierno central, es decir, en el Ejecutivo. Y lo otro es un país que hay que democratizar. La democracia aquí no ha llegado. Y una de las cosas fundamentales de democratizar es la riqueza. Esa concentración absurda que hay, que acumulan unos cuantos, contra la desgracia de millones de panameños, debe parar. El tema institucional, ¿cómo lo manejarán ustedes? ¿Cómo ustedes atacarían ese cáncer que tiene ahora mismo la clase política, que hace metástasis? Así que el tema de la... ¿Usted cómo manejaría eso desde el punto de vista? Usted como aspirante a la presidencia, ¿cómo lo manejaría? ¿Cuál sería su oferta en ese sentido? Fíjese, nosotros partimos porque es necesario fundar un nuevo Estado. Un nuevo Estado a partir de la Constituyente. Refundación de la República. Así es, a partir de la Constituyente originaria. Y en realidad no es partir de cero, porque no es que vamos a desaparecer los panameños. Entonces, este es un fenómeno político-social. Es como en 1903, no había constitución, era la colombiana, la gente desconoció eso, y hasta 1904, a la manera que se hizo, hubo constitución. La Constituyente originaria es el poder original del pueblo. Pueblo soberano que no puede estar sometido. Nadie puede estar por encima del pueblo, ni la Constitución, ni las leyes, ni los gobernantes. Si el pueblo organizado asume a través de la Asamblea Constituyente los tres poderes del Estado, redactaría a la Constitución las nuevas reglas del juego, precisamente para hablar cómo vamos a nombrar los magistrados, cómo van a ser las elecciones, no es que hay 100 millones de dólares de subsidio electoral, los cinco partidos tradicionales se quedaron con 96 y le dejan cuatro a los demás. Eso no es democracia. Pero la democracia económica que debe representar distribución de riqueza, como ya lo hemos reiterado una y otra vez, en términos de trabajo y salario, en términos de educación, de vivienda, en términos de seguridad ciudadana, en términos, por ejemplo, de transporte público, en términos de oportunidades a las mujeres y a los jóvenes. Entonces, volver a fundar nuestro Estado debe permitirnos, bajo nuestros criterios humanistas, poder hacer lo que ya se ha manifestado en la mesa, poner a los seres humanos por delante y no los intereses de unos cuantos por encima de los demás. Así que, quiero dejarlo ahí para dar paso a la pregunta que hicieron sobre Constituyente, que los compañeros puedan aportar. Profesora. Bueno, yo creo que es bien importante la Constituyente originaria, sobre todo porque desde 1972 ya han pasado bastantes años. En ese momento, Panamá vivía un instante histórico que quizás la Constitución era la camisa que se necesitaba para el logro de la reivindicación nacional del retorno a manos panameñas del Canal de Panamá. Habiéndose eso conseguido ya, una Constitución que se hizo de esa forma, ya no nos sirve. Así es que, por eso es necesario que las fuerzas que existan hoy día, el pueblo representado en su inmensa mayoría, pueda hacer una nueva Constitución que considere sobre todo las cosas que están ocurriendo precisamente por estar usando la Constitución anterior. Uno de los vicios que tiene esa Constitución es como que se concentra demasiado el poder en la figura presidencial, ¿verdad? Y eso ya no debe ser así, porque precisamente al tener un Estado que el jefe de gobierno es tan fuerte, pues pasa las cosas que están ocurriendo, que nos aprueban las leyes del martes de carnaval para el miércoles de ceniza y así se quedan. Entonces, ya es necesario que haya más controles hacia la figura del Ejecutivo. Y fuera de eso, todas las otras cosas que están ocurriendo en los otros órganos del Estado también deben corregirse. Yo sí creo que es posible un viaje hacia la transparencia a través de la Constitución originaria. Señor Morales, usted está en la misma línea. Usted usa mucho Facebook, usted es un usuario de Facebook que estuve leyendo, ¿no? Sí, cómo no. Nosotros damos para los televidentes para que sepa, estamos en Facebook Live, señor Rodríguez, ¿no? En Facebook Live, sí, y mucha retromedia. Porque usted ha expuesto su visión, ¿ok? Pero el punto de vista es de lo que dice aquí la profesora y don Saúl. ¿Cuál es su posición acerca de una Constitución originaria? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, la Asamblea Constituyente originaria es parte del programa de gobierno del Frente Amplio por la Democracia. Se plantea la refundación de la República de la forma más participativa, incluyente y plural posible para que los amplios y diversos sectores de la sociedad puedan participar en darse un nuevo orden. Ahora, ¿cómo logramos que ese nuevo orden logra acabar con la corrupción? Que era una de las interrogantes que planteabas. Ahí hablando un poco el tema, hasta que mencionó la profesora Galia, la concentración del poder, es que necesitamos democratizar el poder, como también dijo Saúl. Y democratizamos el poder con un presupuesto participativo nacional, como se ha hecho en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil y cientos de ciudades alrededor del mundo, que el presupuesto de la nación, ¿a dónde van los dineros públicos? Ya no lo decía el presidente y el gabinete, que lo decidan los propios ciudadanos en sus comunidades. Que nosotros, de forma participativa y deliberativa, definamos cuáles queramos que sean las prioridades de inversión. ¿Por qué hay corrupción? Porque el presidente discrecionalmente utiliza los recursos del Estado para dárselo a sus socios, para dárselo a sus copartidarios. Pero si le quitamos el poder al presidente y lo asumen los ciudadanos, acabamos con la corrupción de raíz. Y eso, en cierta forma, requiere transparencia. Pero para eso tiene que haber un acto también, a ver, vamos a ponerlo de esta perspectiva. Yo mantengo que la CIA presidencial tiene algún veneno, que la gente cuando llega allá arriba se marea, se envenena, yo no sé qué está pasando. Es muy difícil a veces en el ser humano tener actos así como de desprendimiento. Estás allá arriba, comienzan los consejeros, oye, tú vas a tener más tonto, que ahora tú no vas a tener... ¿Usted cómo lo manejaría, señor Morelés, y ahora usted a ser el favorecido? Yo creo que por eso el compromiso es con democratizar el poder inmediatamente. Esa convocatoria, la constituyente originaria, y la medida del presupuesto participativo. Asegurar que esos recursos estén en manos de los propios ciudadanos en sus comunidades, descentralizando y desconcentrando el poder en el país, y para que los recursos puedan ir a donde están las necesidades. Panamá tenía un presupuesto de más de 120 mil millones en los últimos cinco años. Un país que desde lo que más ha crecido, no en la región, en el mundo. ¿Y por qué la calidad de vida de los panameños sigue desmejorando? Porque la plata no va donde están las necesidades, y porque tenemos que garantizar los derechos de los panameños. Y la única forma es democratizando el poder para que la gente tenga voz, para asegurar que esa plata vaya donde tiene que estar. ¿Quitándole más poder, quitándole el poder que tiene el presidente de la República, y distribuyéndolo entre más personas, es lo que entiendo? Sí, y esto no es un ensayo que yo estoy aquí improvisando. Esto se ha hecho en cientos de ciudades alrededor del mundo. La primera vez fue Porto Alegre en Brasil, se ha hecho en Europa, se ha hecho en otras partes de Latinoamérica, principalmente en ciudades, pero se puede hacer a escala nacional. Que las personas de sus comunidades definan cuáles son las prioridades de inversión. ¿A dónde queremos que vaya la plata? ¿A la educación? ¿A la salud? Eso lo debe decir el presidente para que se lo dé a sus amigos, a sus socios, o lo deben decir los propios ciudadanos. Que los sectores que han estado históricamente excluidos finalmente tengan voz. Y que no dependa de quién es presidente o de quién es el alcalde, sino que eso esté constitucionalizado e institucionalizado. Y eso permita garantizar los derechos universales, los derechos humanos de las personas. Derecho a educación. Que la educación sea obligatoria y gratuita de preescolar hasta estudios superiores, académicos y técnicos. La salud. No como un derecho. Como un derecho. No como un negocio. Ah, ok. La energía. Energía limpia y renovable. Una matriz energética democratizada. Convertir cada hogar en un generador de energía solar. Transporte. ¿Qué sucede con el transporte en Panamá? Tienen un sistema formal de metro y metrobuses, pero los panameños tienen que tomar taxis, tienen que tomar buses piratas, tienen que tomar diablos verdes y diablos rojos para llegar al sistema formal. Y necesitamos garantizar el transporte como un derecho. Que las rutas alimentadoras lleguen al sistema principal. ¿Y cómo lograrías eso? Que los ciudadanos puedan decidir a dónde va a ir el dinero para que vaya transporte, para que vaya agua, para que el agua llegue a las comunidades, para que tengamos las escuelas, para que tengamos las clínicas, para que tengamos los hospitales a donde están las necesidades de la gente. Porque el enorme reto es cómo tú redistribuyes la riqueza. Y hablar de redistribución de riqueza asusta a la gente. Pero redistribución de riqueza, ¿qué significa? Que eso está asustando a mucha gente. ¿Pero qué significa redistribución? Significan servicios públicos universales. Que la educación no sea un privilegio, sea un derecho de todo panameño, sin importar a dónde le tocó nacer. En un corte crucial, al regreso vamos a hablar. Pero seguimos en Facebook. Vamos a ampliar. Seguimos en Facebook la discusión, porque no se para eso. Señor Rodríguez, está en el departamento de Facebook. Así que ustedes pueden seguirlo ahí. Viene más aquí con los distinguidos. Voto 19, tú eliges. Esto que están ustedes escuchando al aire en Televisión Abierta, lo pueden escuchar en los cortes comerciales en Facebook Live. Así que ustedes no se pierdan ni un solo detalle, porque una cosa es lo que sale al aire, otra cosa es lo que se dice trasladores. Cuando se habló de redistribución de la riqueza... Hasta que brincaron. Brincaron ellos y brincaron también la gente que estaba obligado. Estoy seguro, estoy seguro. Porque decía que el modelo en otros países, pues, no funcionó de esa forma. Se habló de redistribución de la riqueza, pero al final terminó teniendo ese caudillo y ese líder tanto poder, o más poder que los que él estaba criticando en el pasado, bajo el pretexto de una reforma constitucional integral, como pasó en Venezuela. Era de bolsillo, es de bolsillo la constitución venezolana, así la ha vendido el señor Chávez y el señor Maduro. Pero bueno, ahora lo dejo con esa inquietud de gente que nos está opinando acerca de esto. Nosotros no podemos tener miedo a distribuir lo que hacemos todos trabajando. Es que la riqueza de este país la generamos más de un millón de personas que salen a trabajar. ¿Cómo vamos a tener miedo a distribuir lo que es de todos? Lo que pasa es que aquí, bajo esos fantasmas que tú acabas de expresar, entonces lo que se busca es mantener el status quo de la condición en la que viven la mayoría de los panameños. Nosotros estamos en contra de eso. Pero le digo que lo de Venezuela no es un fantasma, los venezolanos lo están viviendo, señor Méndez. Estamos en contra de eso, obviamente. Venezuela no es un fantasma, hay que ser claro. Estamos nosotros, Venezuela vive un proceso y es el proceso de los venezolanos. Nosotros estamos hablando del proceso panameño y Panamá va a vivir su proceso, que no van a vivir los venezolanos, ni nosotros los panameños vivimos el proceso venezolano, ni ellos vivirán el nuestro. Porque por eso es que cada uno de nosotros es un Estado, un Estado soberano y tiene autodeterminación su pueblo. El problema es que detrás, como yo lo entiendo, de ese discurso del fantasma, lo que se pretende es seguir en este Estado, de situación en la que nos encontramos, en el que 115 individuos en este país acumulan 20 mil millones de dólares al año, en el que la educación en este país pública, todos los días cierran las calles, hombres, mujeres, niños, docentes, porque ya sabemos cómo están. Sí, falta de capacidad de respuesta, pero permítame, permítame. En el que no hay agua. No se me salga, espérate. No, es que no me estoy saliendo. Yo estoy hablando de que esa riqueza que hacemos, debemos distribuirla. La empresa privada es la que genera riqueza, con el concurso del ciudadano, que es el que pone su esfuerzo, y su talento, y sus capacidades. ¿Sí estamos claros? Ningún clásico de los economistas, ni de derecha, ni de izquierda, como usted lo dice, dice que eso se genera así. No, no, yo... Se genera trabajando. Las naciones generan su riqueza trabajando. Si no trabajáramos más de 1.700.000 personas en este país, la riqueza no se generaría. Sí, pero quiero decirle... Significa que entre todos hacemos esto. El Estado es finito en su capacidad de emplear. Es la empresa privada la que realmente genera el motor de la economía de este país. Por supuesto, es parte de lo que ocurre. Pero la riqueza de las naciones la generamos todos los que trabajamos. El problema es la distribución. Tiene que administrarla adecuadamente y con equidad los que están gobernando de turno. Sin duda, pero no está ocurriendo en Panamá. ¿Usted cómo lo haría? ¿Usted cómo lo haría? Lo estábamos explicando hace poco. Por favor. El problema de la Caja de Seguro Social, por ejemplo, en materia de salud, es el robo de empresarios inescrupulosos y jerarca de partidos políticos que ejercen gobierno dentro de ellos. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a recuperar lo que es del pueblo. Espera un momentito, perdón. ¿A qué se refiere con el robo? Porque las cifras acerca de la cantidad de empresarios morosos no necesariamente tienen a la Caja de Seguro Social en esa situación. Acaban de robarse 300 millones. No lo anunció el director que se fue. Eso todavía no está del todo claro de la cantidad. Y hay una cantidad, pero no se sabe de los 300 millones. Pero no solo se lo roban así. Se van a iniciar procesos. Se lo roban también con los procesos en que las casas comerciales... Ese no es el único problema, me refiero. O sea, hay un problema más grande. Por supuesto que no. Sin duda. Y aquí hay una pregunta interesante sobre el tema de la edad de jubilación. ¿Qué hay que hacer con la edad de jubilación? Que es la parte clave del Seguro Social en este momento. Las pensiones. ¿Qué propone el FAT? La corrupción primero... ¿Qué es clave en el tema del Seguro Social? Sin duda. Los corruptos hay que ir por ellos, quitarle lo que le robaron a la Caja de Seguro Social y que vayan presos. En estado de derecho pleno, ¿no? En estado de derecho pleno, como corresponde. Pero aquí la corrupción también es legal. Dos casas farmacéuticas licitan por medicamentos. Pastillas que cuestan 3 centavos, la venden en dólar y dólar 50. Eso es una forma de robarle a la Caja de Seguro Social. ¿Qué haríamos con la edad de jubilación? ¿Qué producto de eso la Caja de Seguro Social está en la situación? Es parte del problema de la Caja de Seguro Social. ¿Qué haríamos en materia de edad de jubilación? No va a haber aumento de edad de la jubilación. No van a haber aumentos de la cuota, de la densidad de cuota, de las 240 a las 300 que quieren los empresarios. Tampoco vamos a aceptar en un gobierno del FAT que se aumente el porcentaje que hay que pagar. ¿Cómo podemos hacer eficiente la Caja de Seguro Social? La Caja de Seguro Social subsidia al Banco Nacional. Sus recursos están ahí depositados y los intereses son bajos. Ellos tienen que pagar intereses de plaza. Pero además, la ley orgánica hoy permite que la Caja de Seguro Social pueda prestarle a usted, a mí y a cualquiera de los que somos asegurados. No se hace. Se puede hacer préstamos personales y préstamos para hipotecas. ¿Y por qué no lo hacen? Todo eso permite ir acumulando los recursos que requiere la Caja para enfrentar sus cuatro programas. Porque ahora no salen con la tesis que hay que dividirla en dos. La Caja de Seguro Social está dividida en cuatro. El programa de maternidad y enfermedad, riesgos presionales, administración y gestión. No, pero me está describiendo ya propuestas concretas. Por supuesto. Ese es parte del problema de cómo resolver el tema de la seguridad social, que fue la pregunta que hizo. No, y si quisiera seguir el señor Morales y también la profesora Galia, también sus propuestas acerca del Seguro Social. Yo creo que en el Seguro Social, sin dejar de vista el tema de redistribución, lo fundamental es regresar al sistema solidario. Cuando durante el gobierno de Martín Torrijos se implementa la reforma que crea el sistema mixto, además del sistema solidario, condenaron a la Caja del Seguro Social la insostenibilidad. Porque rompieron el esquema solidario donde el trabajador, el que aporta la caja, que le aportaba a las pensiones del que estaba jubilándose, ellos rompieron ese esquema. Así que necesitamos regresar al esquema solidario. Y dentro del esquema solidario, rompiendo con el mixto, logramos entonces encaminarnos hacia la sostenibilidad. Pero lo importante es que eso es solo posible dentro de un esquema solidario y no tiene nada que ver con dividir la caja en dos o cinco partes. El tema es cómo tú distribuyes las pensiones, cómo tú tienes ese esquema y si es sostenible en el tiempo. Sobre el tema de la redistribución de la riqueza, creo que es fundamental, hay que dejar claro que estamos hablando de cómo tú redistribuyes riqueza a través de la garantía de derechos. Es decir, cómo los impuestos funcionan para garantizarle derechos a las personas. Por tomar un ejemplo muy sencillo, si una madre soltera hoy en día quiere un servicio de guardería para su hijo porque tiene que ir al trabajo, tiene que buscar uno privado generalmente, porque no va a encontrar uno accesible o cercano a su lugar de trabajo o vivienda. El Estado debe garantizar esos servicios de cuidado, de guardería a todas las madres, a todas las comunidades, por igual como un derecho, igual la salud. Ningún niño, ninguna niña en Panamá debería tener que viajar a Colombia o ir al Punta Pacífica para hacerse una operación, tener que recaudar fondos apelando a la caridad de los ciudadanos para operarse. Eso debería ser un derecho que se le garantiza a todos los ciudadanos. Eso es redistribución de la riqueza. Pero no es suficiente redistribuir, hay que crear la riqueza. Y ahí cuando hablamos de trabajo, es cómo tú creas riqueza. El ser humano transforma la naturaleza con su trabajo. ¿Y cómo lo transforma? Con el conocimiento. Usa el conocimiento para convertir eso en los bienes y servicios que mejoran nuestra vida. Panamá tiene que dejar de ser una economía que extrae renta del tránsito de bienes finitos a una sociedad que crea y comparte la riqueza con el conocimiento para que podamos invertir en industrias tecnológicas, agropecuarias y creativas que nos permitan producir bienes y servicios con valor agregado. Eso permitiría que Panamá alcance desarrollo humano auténtico porque amplía su base económica y a partir de ahí redistribuir riqueza a través de la garantía de los derechos humanos. Profesora Galia, usted en efecto es educadora. La educación nuestra está en una situación muy precaria. Tengo un par de minutos, nada más le agradecería que me resuma cuál sería su visión de ser usted la beneficiada como candidata en materia de educación. Bueno, permítame aclararle, yo realmente soy científica. Yo soy doctora en física. Ah, es que vi que era profesora. Ah, ok, es científica. Sí, yo soy doctora en física. Disculpe, ok. ¿Qué haría usted respecto a su perspectiva? Sin embargo, obviamente por la exclusión del profesional de la ciencia en este país que no se considera en ningún momento a la hora de hacer políticas, uno termina trabajando de educador. Y no duele ni molesta. No, pero es un ejemplo en esta mesa. No, al revés. Y la verdad que nos comprometemos a volverlos a invitar a los tres. El debate ha sido de mucha altura y los felicitamos. Ojalá los partidos políticos sigan este ejemplo. Claro, pero ya he dicho una cosa interesante. Ustedes, me dijo usted, es científica. Usted no es una profesora y ya. Y usted tiene que prestar sus servicios. Usted, hoy día, ¿usted dónde ejerce? Sí, yo soy profesora de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Panamá. Ajá. Afortunadamente en algún momento sí hubo una política de inversión en mejorar el nivel de los docentes universitarios porque cuando el país no tenía la capacidad de dar este tipo de profesionales, pues simplemente tú te graduabas y al año siguiente ya eras profesor sin haber estado en un campo de investigación ni nada de esto. Bueno, en este tema hay que seguir con las becas de ciencia y tecnología, pero además... Pero por meritología, me imagino yo, ¿no? Sí, ahora hay que reconocerlo que en ese caso, en el de ciencia y tecnología, están haciendo bastante por mérito. Eso se ha corregido un poco, no siempre fue así. Eso se ha corregido. Lo mismo que hay también ciertos proyectos que está financiando Senacid. El problema que ocurre ahora es que los proyectos se están haciendo de una manera que no es organizada para las cosas que necesita el país. Por ejemplo, en la propuesta nuestra, que se llama Meta 4, tenemos cuatro puntos cardinales, M de mujer, para su politización, pero también su profesionalización. La E de equidad, en donde ahí los excluidos no son los excluidos de toda la vida, que claro que los vamos a considerar, pero además están excluidos los artistas. Los científicos, los trabajadores de la cultura. Hay muchísimos excluidos que no se ven, y el no estar aportando ellos al desarrollo nacional, porque aquí para tú contribuir al seguro social, por ejemplo, te hacen que tienes que haber trabajado dos años en una empresa particular y luego mil millones de requisitos para poder aportar tu cuota. Entonces, está más... ¿Cuál es el otro punto que ustedes... La T de transparencia en la gestión, porque sin la transparencia no se puede hacer nada. Usted no puede pedirle a una persona, paga tus impuestos, si tú no sabes qué van a hacer con ellos. Claro, ¿y la otra? La A de ambiente, porque la deuda ambiental es muy grande. Crímenes ecológicos, ¿y usted? Los crímenes ecológicos son muy grandes, pero la deuda con el mismo ambiente, el caso de cómo va el clima, el caso del agua, el caso de que como país tenemos nosotros 17 objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible de la UNESCO, y el tema de ambiente está en cinco de ellos, en océanos, en biodiversidad, y ninguno de ellos se consideran a la hora de plantear gobierno. Y cuando esas cosas comiencen a fallar del todo, va a ser por gusto. Los mayas desaparecieron porque no había agua. Colapsa un país así. Señor Rodríguez. Oiga, muchas gracias a los tres por acompañarnos realmente, y lo volveremos a invitar. También tenemos el compromiso con los otros dos candidatos del FAT para que se conozcan las propuestas de todos los que están corriendo en estas primarias. Una preguntita. Dice el señor Genaro López que usted es la mejor alternativa. Genaro López. Bueno, todos son... No, nada, sí o no. Sí, es la mejor alternativa. Es la alternativa nuestra colectiva. Sí. Es el FAT. Muchas gracias. Estamos sinceramente agradecidos de permitir a nosotros y al país conocer la propuesta del FAT, del Frente Amplio por la Democracia. Antes de terminar, tenemos el Panama Cheque de hoy, que le recuerda al presidente de la República sobre el nombramiento de los magistrados. Ah, ya. Suprema de Justicia. A ver, a ver. A ver, a ver.